Vamos a hablar en este caso con Benjamín Vicuña porque el actor chileno está a punto de estrenar una nueva temporada de Prófugos y además nos cuenta cómo sigue su personaje en Farsantes. Tú me cuentes a hablar de Prófugos, porque bueno, justamente te vas a Chile a grabar eso. Sí, no, bueno, en realidad la segunda temporada de Prófugos arranca este domingo por HBO. Es una serie que ya es la segunda temporada, como tú dices, que fue muy intensa, sobre todo por grabar en siete regiones diferentes del país. Es una serie prácticamente en movimiento que constantemente se están cambiando las locaciones. Pero eso ya está hecho y ahora vuelvo a Chile a otra serie que también tiene un carácter latinoamericano, que tiene una misión hacia toda Latinoamérica, así que es un proyecto muy interesante de época. Grabado, sí, la idea es hacer una serie de 1590, así que es un tremendo desafío. Siempre las series de época son históricas, son un gran desafío, así que estoy contento. Y ahí vamos a ver qué pasa. Es la última, porque te hubo más de dos días. Yo te pedí sexo, no a vos concretamente, pero sí a Pedro, el personaje de Farsantes. Hoy me llegó por ahí que en el capítulo 57... Ah, pero muy bien informado, 57... ¡Paf! ¿Hay sexo? Sí, 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 hay sexo en ese capítulo y siete. ¿Cómo va a ser? Contame un poquito la escena. No, todavía no la hago. Todavía no la grabaron, por supuesto. No, me estoy emborrachando. Perdón por meterte en esta situación, pero los fans están como locos. Sí, están como locos. No, por supuesto que va a seguir un poco la tónica del programa, que es abordar la temática con mucha altura de mira, con madurez, con sensibilidad y con buen gusto. Así que no los vamos a defraudar. Seguro que no nos van a defraudar, porque lo hacen de una manera impresionante grandes actores. Hoy se emite el capítulo 46, o sea que faltan 11 nada más para ver la escena de amor entre ellos. ¿Podés creer? Bueno... Ya te... Ya te... Ya te... Ya te... Gracias por ver el video.